Luto en el vallenato. Falleció el acordonero Rafael Ricardo en clínica de Cartagena. El también compositor habría sido internado tras sufrir un incidente cerebrovascular. Hace algunos días el reconocido acordonero Rafael Ricardo Barrios había sido internado en la clínica gestión salud de Cartagena tras sufrir una isquemia cerebral. Rafael Ricardo nació en San Juan de Pumceno, en el departamento de Bolívar, y fue compañero de fórmula del cantante Otto Sergi. También fue un destacado cantautor, compositor y hasta actor, con participaciones en producciones como Oye Bonita, Rafael Orozco y Chepo Fortuna. San Juan es todo, lo tengo en el corazón y lo tendré siempre. Fueron las palabras que rescató uno de los medios de su pueblo natal ante la noticia de su deceso. Duele el corazón de los montes de María ante el adiós repentino del maestro Rafael Ricardo. Maestro, que en el cielo se escuche el canto del mochuelo, te brindamos el mejor homenaje posible. Este festimaría resonará como nunca, para despedirte como el grande que fuiste. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas,